La reina Sofía ha vuelto a mostrar su lado más solidario, asistiendo a una función benéfica en el teatro real muy especial. Y lo fue no solo por la peculiar de la orquesta que actuó en escena sino por la compañía que disfrutó con ella de esta velada. Su hermana Irene y su nieto Juan Urdangarin se sentaron con ella en las butacas del Real para escuchar la propuesta musical inspirada en el concierto de Año Nuevo de Viena de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, barrio marginal de Paraguay. La reina pudo así ejercer de abuela y pasar la tarde con su nieto, que cursa sus estudios en una universidad británica y que estos días ha regresado a España para reunirse con su familia. En estas fiestas navideñas, difíciles para la infanta Cristina pues son las primeras en 21 años de matrimonio que pasa lejos de su marido Iñaki Urdangarin, que cumple condena en la cárcel de Brieva, la infanta ha estado en nuestro país con sus hijos. Pasaron la nochebuena y la navidad en la zarzuela, algo que no ocurría desde hace cinco años, y recibieron el año en Vitoria con los Urdangarin, unas fotografías exclusivas, que podrás ver en la revista Hola, de esta semana. En estas se puede ver a Doña Cristina con sus hijos por las calles de la ciudad Alavesa. Con instrumentos fabricados con elementos rescatados de la basura, el grupo de jóvenes de entre 11 y 25 años que forman la citada orquesta, llegó al teatro madrileño para interpretar temas clásicos como la novena sinfonía de Beethoven y otros más modernos, como canciones de los Beatles o Acbarra de C. El artista asturiano Melendi colaboró con esta particular propuesta, que fue muy bien acogida por los asistentes. También participaron los chicos del coro, que cantaron las canciones de la película, y el tenor José Manuel Zapata, que ejerció de maestro de ceremonias. El dinero recaudado se destinará a la orquesta, cuyo objetivo es continuar con el proyecto social en Cateura, y poder dar oportunidades a los niños más desfavorecidos. La revista Hola. De esta semana está a la venta en tu kiosco.